Ya tenemos aquí a nuestro amigo Nelson Marte, presidente de la Junta de Vecinos de Villaverde, San Francisco de Macorís. Con él estaremos hablando, apoyo de Villaverde a pasado movimiento huelgario y resultado de reunión con funcionarios nacionales. Buenos días, Nelson. ¿Cómo te sientes? Gracias por atender nuestra invitación y estar con nosotros aquí como siempre. Bueno, buenos días, buenos días y bendiciones a todo el elenco que presenta de mañana y buenos días a todo ese público televidente que cada día se la cita a disfrutar de él. Bueno, aquí estamos entonces, explícanos. El pasado movimiento huelgario que fue levantado a las 6 de la mañana del día martes en razón o atendiendo a una información de que estarían visitando funcionarios del orden nacional a la gobernación. Cuéntanos del apoyo primero de ustedes. ¿Qué está pasando en Villaverde y si se unieron para lograr buscar reivindicaciones? Bueno, nosotros como bloque de juntas de vecinos y como juntas de vecinos nos unimos al llamado al sistema huelgario, ya que no es para nadie un desconocimiento de lo que está pasando, nada más no en la zona de Villaverde, porque esa es la zona más afectada. Pero si nos vamos a la zona norte completa, nosotros entendemos que debe ser intervenida prácticamente. Fue como le dije ayer al viceministro, le dije que hay que buscar una comisión fiscalizadora que fiscalice los contratistas, ya que hemos tenido muchos problemas con los contratistas y una comisión supervisora que se cree nueva para que supervise prácticamente la zona norte, la zona sur y por zona, por comunidad o por sectores, ya que como podemos visualizar nosotros, que le dijimos ayer al viceministro que tenemos el expediente, el de Obras Públicas. Sí, nos visitó el viceministro y el director nacional de paventación nos visitó ayer en la gobernación. ¿Y el de agua, de Napa? Estaba ahí Marco Paulino, director provincial. Ah, bueno, Marco es una estrella. ¿Usted lo puede visitar en su oficina? ¿No vino a huelgar y tocar nombre? No, porque se le presentó algo, le dijo a la gobernadora, presentó excusa, porque se le presentó algo. Por eso fue que faltaron fotos a Loga. Por eso fue que, exacto. Aunque Francis, te voy a decir algo, ahí ya vieron algunos ataques indebido a Inapa. Te voy a decir por qué indebido. Una vez, sí, yo dije una vez. No, no, espérate, espérate. Vámonos por parte. Vámonos por parte. Vámonos por parte. Marco Paulino, yo aquí he hablado de ese funcionario, chacho humilde, joven, pero muy entregado a su trabajo. No, excelentemente. Lo que pasa es que hemos tenido de otros funcionarios que están por encima de él, promesas y acuerdos que más bien arreglarlo lo han dañado. Pues explícanos. Voy con esto. Señores, el director provincial, o llámese regional, tiene sus límites. Hablando del tema de Inapa, ayer todos los ataques fueron a Inapa. Pero nosotros como juntas de vecinos, lo dije una vez aquí en este programa, designamos comisiones para censar a los funcionarios. Nosotros nos manejamos como juntas de vecinos prácticamente diferente a las demás. Sin que ellos lo sepan, nosotros censamos a los funcionarios. De tal manera que a espalda de ellos, a escondidas, andamos detrás de ellos, comunidad por comunidad. ¿Qué hizo en esa comunidad? ¿Qué hizo en la provincia? ¿Qué hizo en este sector? Entonces, ayer había unos cuantos ataques. ¿Por qué dijo que eran prácticamente injustos? Injustos. Porque ¿cómo es que un presidente de juntas de vecinos viene a decirme a mí que Inapa tiene que mandarle una brigada para que le corrigan algunas averías de tuberías de media? Y usted como presidente de juntas de vecinos, ¿para qué está? ¿Usted no puede asignar una comisión para que el agua le siga llegando, tomando fuerza, y no hagan averías más para adelante? ¿Y le puedan llegar el agua más para adelante? Entonces, tiene que revisarse como junta de vecinos. Ellos lo que esperan es que sea Inapa que lo identifique. Eso es lo que ellos esperan. Entonces, que el agua no me llega. Claro, porque yo tengo 10 averías más para adelante de tuberías de media. Que te desfuerce el agua. Pero le corresponde, escúseme a que le interrumpa, al poder, ¿verdad?, al Estado, representado en este caso por Inapa, a resolver eso, no al ciudadano. Es que ahí que nosotros estamos, yo creo, yo creo que ahí es que estamos mal. ¿Por qué? Es que nosotros debemos de convertirnos supervisores comunitarios en lo que no hace mal. Claro. En el cáncer que estamos. Ahora, si hay una tubería o una avería de dos, de tres, que ya hay una... Es decir, que yo salgo temprano en la mañana a trabajar. Desde que pongo el pie en la acera que me voy para el trabajo, veo que hay una avería frente a la casa del vecino. Y llueve, y bota agua, y son las 6, 7 de la mañana. Perfecto. Y yo miro. Y no hay nadie. Lo correcto es que yo llame al presidente de la junta de vecinos, lo ponga en conocimiento, o que llame a Inapa. Nosotros hacemos lo siguiente. ¿Cómo es? Llamamos a quien tenemos como comunidad, que tenemos un plomero y dos ayudantes. Nosotros. Fulano, ¿tú crees que podemos resolver una avería en la calle tal, esquina tal, o frente de fulano? Hoy quizás no podemos, pero mañana sí. Como comunidad, lo que hacemos nosotros es arreglamos la avería, siempre y cuando no sean mayores, arreglamos la avería, grabamos los videos, y le enseñamos a Inapa. Mira, hicimos esto. Porque es que Inapa tiene una brigada de aguas negras y una brigada de agua patable para la provincia completa. Si nosotros aportamos a cada institución como comunidad, creo que nosotros tenemos cómo vivir mejor. Ese es mi concepto. Ok, muy bien, muy noble. Está bien eso, y se le felicita. Es la vigilancia. Pero están incentivando que el funcionalismo no se aplique de parte de la institución. Para eso hay una institución que recibe un presupuesto a nivel nacional y que debe dar respuesta a las necesidades del pueblo, porque es un delicio. Pero realmente... Y usted acaba de mencionar una enorme deficiencia. ¿Cómo que hay una sola brigada para toda la región en agua potable y en la cantarilla? Y es que la hay. Yo llevé a Inapa prácticamente la solución de los problemas. ¿Por qué? Yo le dije a Inapa, a Marco y a Julio, le dije, Marco, vamos a nombrar dos plomeros por cada mil metros, que es un kilómetro. Dos plomeros o un plomero, nómbrame. En la zona norte, por ejemplo, en el Mara Mirabal, nómbrame uno. En Pueblo Nuevo, nómbrame uno. Pero es un plomero que no me toque la salida de esa comunidad. ¿Para qué? Para que cuando haya una brigada... Sí, porque cuando lo tocan empiezan a tornar la contribución. A mudarlo, a mudarlo. Entonces, tócame ya que haya una avería mayor. Que haya necesidad que ese plomero se mueva. Pero tú no puedes moverme a un plomero de la hermana Mirabal sin necesidad. No, dejarle una avería en Vittelvalle. No, vamos a nombrar uno en Vittelvalle. Uno, para que ese plomero, su rol sea salir calle por calle. A ver cuál es la avería que hay que arreglar. Entonces, lamentablemente, esa petición todavía está en la mesa de espera. Espero, Dios, que sea acogida. Es interesante esa propuesta. Agarramos, hermano. Es que es lo correcto. Uno en L'Orealito. Uno en Vittelvalle. Esto es allá en tu comunidad. Sí, eso es allá en nuestra comunidad. Ahora mismo actualmente. Pero esperemos en Dios. Sí. Nada, háganse una recoleta y asparten eso ustedes. Eso es fatal. Francis, pero yo voy a hacer énfasis en una parte. La vez que vi el programa, la compañía Copisa estaba actualmente, como denuncié, con los 38 millones de pesos. ¿Copisa? Copisa. ¿Y de dónde esa compañía? De la capital, supuestamente. Pero el error de nosotros es que después de Copisa pasa un año más y le dan un contrato de un dinero que sobró a la compañía TWT, que es la compañía que asfaltó el sector Las Guaranas. Pero le sobran unos milloncitos y lo mandan, antes de las elecciones, a trabajar en la Gastón Fernando de Ligne. Solamente en la Gastón Fernando de Ligne, de punto a punto. Pero viene esa compañía. La Fernando Gastón. Fernando de Ligne. Es la que, allá arriba. Exacto. Es la calle que cruza de la Duarte hasta Villaverde. Exactamente. Pero viene la compañía, trae una retro y un camión y lo poco que quedaba. Que vale decir que esa zona debió ser los cerros de San Francisco. Es decir, allí fue que debió de estar las mejores edificaciones. Las mejores. Nosotros. Eso es bello. Sí. Nosotros, como siempre. Aprovechenlo. Amén. Como siempre damos seguimiento, estamos siempre de mano en la compañía. Lo único que quedaba para caminar con la retro, vienen y lo rompen y se lo llevan para supuestamente seguir trabajando. Francis, tres días duraron trabajando. Tres días. También agarraron. Rompieron, se llevaron los escombros. Los escombros. Incluso. Y hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Incluso, ese hoyo que presentaron ahí, lo dejó la compañía en plena calle. En pleno, en medio a medio está ese hoyo. No le importa la vida del ser humano. Entonces, yo le explicaba ayer al viceministro que por qué no hay una comisión fiscalizadora donde esa comisión fiscalice lo contratista. Es que existe. Existe, pero fantasma porque aquí nunca ha venido. Igual que la supervisión de obras públicas. Hay un supervisor de asfaltado. Pero el supervisor de asfaltado, tenemos informaciones que lo manejan los contratistas. ¿Cómo lo manejan los contratistas? Hay que investigar. ¿Cómo lo manejan los contratistas? Porque en muchas ocasiones... Le han pagado ubicaciones que no se han realizado. Y muchas veces se ha tirado asfalto donde no se debe. Donde no se debe. Donde no se debe. Donde no se debe. Pero aquí se ha asfaltado. Hay que ver también la calidad del asfalto. En Macorí se hizo algo en Vista del Valle. Se tiraron un kilómetro de asfalto en Vista del Valle. Pero yo explicaba claramente ayer el viceministro. Macorí está de intervenir prácticamente completa. Nada más nosotros no estamos luchando por Villaverde. Ni por la zona norte. Ni por... Es completa. Porque si usted va a La Brugal. Allá a la zona sur. Caperuza. Adó. Eso da pena. Ahora mismo aquí no hay una calle en San Francisco que no tenga hoy. Que no tenga hoy. Nosotros presentamos ayer que para poder Macorí ser la provincia o el sector o la comunidad que queremos deben ser intervenidas en estos cuatro años del gobierno con un presupuesto de más de 3.500 millones para ser intervenidas completamente y hacer de nuestro San Francisco de Macorí una comunidad digna de admirar. Que todo el mundo... ¿No tiene 40.000 millones de pesos que venían para la provincia? Supuestamente. Digo supuestamente. Ayer el ministro anunció 895 millones de pesos en obras que vienen para la provincia. Pues ya. Pero hay que ver si van a llegar. Hay que ver. Una cosa es un anuncio y otra cosa. Una cosa es con Guira y otra es con Tambora. Por lo menos se comprometió en tres meses el viceministro volver a darle seguimiento a las obras que se van a continuar. ¿Y qué fecha era ese viceministro de obras públicas? ¿Y qué fecha estiman ellos y le prometieron a ustedes van a iniciar? Obras prioritarias. Que se da inicio a partir de la semana entrante. Sector Madeja. ¿Estábamos aún ahí? Sí, señor. ¿Estaban todos ustedes? Sí, todos estábamos allá. Obras prioritarias. ¿Va a haber asentamiento agrario? Sí, pero ahí hay un mareo muy fuerte. En el asentamiento agrario hay un mareo muy fuerte. Entendemos que hay que cumplir la ley, pero también entendemos cuando hay esa demagogia que se le ve y esa hipocresía que se le ve aún lejos. No, lo que pasa es que muchas veces son funcionarios que desconocen en principio la ley 5848, la de fomento agrario. No recuerdo la ley. Pero sí recuerdo muy bien, porque la he manejado y he sido abogado en ocasiones, de que esa labor social que realiza el Estado a través del asentamiento agrario, producto de la inversión que trae al campo y se beneficia las fincas de los terratenientes, y el campesino que trabaja la tierra, que no tiene con qué sostener su familia, empieza a tener calidad de vida cuando le dan 10 tareas, 25, 50, 100 tareas, lo que sea, producto de la cuota aparte, que es el 25% de la proporción de tierra que hay en ese territorio, que se benefició de un canal, se benefició de la calle, se benefició del tendido eléctrico, se benefició de otras cosas, es decir, la plusvalía que le da la inversión estatal a la comunidad, entonces el campesino se beneficia de esa proporción que cada terrateniente tiene que entregar al Estado una proporción de tierra para allí llevar a los campesinos sin tierra e ir calificando la tierra y la calidad de vida. Eso hay que comprenderlo para poderlo motivar y para poderlo defender y estar al lado de los campesinos sin tierra. Ahora, obviamente que nosotros necesitamos saber que es un compromiso social del Estado, pero con la gente, y no pueden vender eso. No. Porque eso es un bien de familia. Yo decía ayer que también debe haber una comisión, porque no todo el que está pidiendo tierra ha sembrado nunca, tiene calidad para sembrar, ni ha trabajado nunca. Entonces... ¿No va a comprender esto que yo expliqué? No, nunca lo va a entender. Entonces, lo ideal, venir, hay una asociación de campesinos, pero cuando viene a haber de los 50 que son de campesinos, 45 no han ido nunca a un campo. 30 no saben sembrar ni una libre batata. Entonces, hay que buscar la manera de cambiar el mundo, de ser diferente. Y yo creo que lo ideal sería eso. Entonces, en conclusión, esta comisión se comprometió con ustedes como bloque... De trabajar... ¿A partir de cuándo? A partir de la semana entrante, se comprometió el viceministro en trabajar sectores prioritarios, sector Madeja, sector Villaverde, ya que saben que tenemos un centro educativo con 700 y pico de niños, que es la escuela Mario Altagracia Paula, tenemos a CAIFI, tenemos a INAIPI, tenemos mil y pico de niños ahí que asisten a los centros educativos, que ahora mismo no hay forma de cómo llegar a esos centros. Bueno, pues nos alegramos y esperamos que así sea. Nelson Marte nos estuvo visitando y con él hemos conversado de los acuerdos arribados en el día de ayer por funcionarios del gobierno en la gobernación provincial Duarte y los convocantes al pasado paro y al parecer hay un compromiso. Moral, cívico. Vamos a esperar que se... Y económico. Vamos para que se cumpla. Muy bien, gracias a ti por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias.